¡Buenos y todos bienvenidos! Nuevo video de mi canal A punto de terminar Pokémon 151 ¿Por qué? ¿Por qué lechonk? Porque estamos en nuestros productos finales Ya abrimos Casi de todo nos faltaban Caja de Alakazam y caja de Zapdos EX Y en esta ocasión vamos a abrir Una caja de Zapdos EX Sus últimos cuatro sobres Pero fue muy divertido la verdad Les agradezco a todos los que hayan seguido A lo largo de esta serie Tratando de completar más tres de Pokémon 151 Gracias a ti lechonk Vamos a seguir abriendo más Y... ¿Qué le parió? Insisto Estas cosas muy pegadas como que para que nadie No vale Ya la destruí ¿Por qué? Y aún así no sale esta cochina ¡Ay! ¡Qué triste! No quiso salir Lo que me gusta de esto Que la verdad yo estaría esperando una para la de Alakazam Era esa promo gigante ¡Ay! QR no se mira completo Entonces ahorita lo va a quitar Entonces siempre nuestros cuatro sobres Vamos a mover esto Vamos a sacarlo por aquí Nuestra Jumbo Que la verdad me encantaría que sacaran Jumbos Para jugar así tipo Uno gigante Entonces Bajo a Zapdos Pero la verdad Zapdos está hermoso No tengo sleeve para esto No creo que existan Sé que hay un binder Pero No tengo para guardarlos Pero están bien guardados No se preocupen Entonces aquí ¿Cómo salís? Aquí está Perdón, perdón Es que si no Oculto el código Luego En edición Están Porque Tienen que Blipear Entonces vamos a ver siempre Nuestra primera exclusiva Claro que sí Es el Jumbo ¡Qué hermoso! Esta es el Backbinder de promocionales y exclusivas Que muy pronto lo van a ver Me hacen falta dos para completarlo Hasta el día de hoy Sí, dos Y cuando tenga esos dos Yo le haré un video Mostrando cómo va a ser binder Cuáles son las que me hacen falta Y Hasta el momento Porque no quiero mostrarlo en completo la verdad Aquí tenemos nuestro promocional de Zapdos Creo que sí Ahí está Qué hermosa la verdad Zapdos es un Pokémon que ahorita se está usando con el Deck de Miraydon Que no está mal Es básicamente para rematar Por su golpe 120 con 3 energías Pero Este Pokémon hace 90 de daño a un Pokémon en banca de tu oponente Entonces Sin más que decir Empezamos abriendo La magia de la edición Por supuesto Nuestras Sleeves Yo sé que algunos no entienden por qué siempre digo Good Binder Behavior Pero Eso es de Deep Pocket Monster Si logro sacar el clip y pasárselo a edición Ahí lo van a ver Porque es Good Binder Behavior La verdad Yo siempre recomiendo que a sus colecciones Le pongan sleeves No necesariamente tiene que ser perfect Con que le pongan un sleeve perfecto Pueden ser las que tienen en mi TV Pueden ser las que ustedes tengan Pero entre mejor guarden su colección En algún momento puede ser valiosa En algún momento la pueden vender Y entre mejor condición esté Más pueden obtener Entonces Siempre se recomienda Un sleeve Y un buen cartapacio Chunk Dándonos suerte Ahí Frótate la panza Vamos a ver Qué nos vas a dar el día de hoy Vas a dar un Matchup Porygon El Octavus Rhyhorn Ve estos sobres vienen como marcaditos aquí No se van a poder ver Pero tienen Una esquina Medio levantada Un bordecito Y parece que viene Puro holo Entonces es nuestro área Persian Seal Mr.Mine A ti te necesitamos En reverse ¿Saben qué? Voy a hacer lo que hace PokeRap Sí Yo soy imitador ¿Y qué? Cuando veo Mr.Mine Vayan a ver a PokeRap Su materia Cada vez que le sale Mr.Mine Entonces La verdad yo sigo a esos youtubers ¿Por qué? Porque de ellos aprendí cosas Me dieron No me dieron tips en específico Sino Viendo sus videos Es como Ah esto se puede hacer Esto está interesante O esta modalidad de grabarse Aquí Ahí está Charbander Spearow Stardew Porque Yo antes pensaba que esto se tenía que grabar Solo aquí Pero me gustó como PokeRap Y The PokeMonster Y otros Graban sus videos Ellos mostrándose La verdad Tito Y energía especial Aquí Entonces Vamos a ver Dos sobres más Dos sobres más De esta Colección Grimier Psyduck Ikans Cubone Doctrio Hunter Hitmonlee Omanite Yes Bien 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 Una muy buena carta Mewtwo No Está bien Está bien Alakazam Y Exaltar Terno Muy buena carta Por supuesto Ya la tenemos En nuestro Master Set Pero Ay no quiere salir Demonios No quiere salir Bien Aquí Todas se guardan En una Perfect O en una Sleeve Sin empujarla Suavecito Ahí está La verdad Está Hermosa ¿Eh? Uh ¿Será que Sacamos otro Charizard? Otro Charizard Un Godpack Terminamos Con un Godpack Ay No quiere salir No quiere salir Vamos 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 Con un Farfetch Shelder Fossil Slowpoke Feebo Primate Dragonair Bueno No es un Godpack Vamos a ver Poliweir Por supuesto que sí Nos saliste un montón En el like Sigue saliendo Estás Muy cara Sigue saliendo Nido King Y terminamos Con una Ok 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 No está mal No está mal Dos hits Muy buenos La verdad Me gusta terminar En un video Con un hit Creo que sí Ay No se quiere Abrir Ahí está No quería abrir Esto Es que como son nuevas Literal son las de la ETB Están Muy selladas Bueno Terminamos Con Estos dos hits Esta venía muy bien La verdad Si hubiera sido un chaliza Mucho mejor Obviamente Yo soy codicioso ¿Y qué? Pero con estos dos hits La verdad Está muy bien Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden Le like Suscribirse Y déjenme en los comentarios ¿Qué les ha parecido? Díganme ¿Qué tal les fueron ustedes En sus pools? Porque ya estamos Muy cerca Muy cerca De Parados Rift Un set Que a pesar de que no sea Muchos coleccionistas Para jugadores de TCG Va a ser Un cambio en el meta Entonces Nos vemos muy pronto Hablando de Parados Rift Abriendo más cartas Hasta la próxima Existe El